Noticia de último minuto, la Ciudad de México es el escenario de un nuevo episodio en la historia olímpica de América. Sí, así como lo escuchas, en unos años podrías estar viendo a los mejores atletas del mundo en el gran estadio azteca. Así lo ha hecho saber el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, cuyas declaraciones han sacudido el panorama deportivo al afirmar la intención de México de postularse como sede de los Juegos Olímpicos en 2036 o 2040. ¿Por qué este audaz movimiento ahora? México, con su rica herencia cultural y su compromiso con el deporte, se encuentra en un punto donde puede ofrecer no solo infraestructura de primer nivel, sino también una experiencia única. Recordemos que la última vez que México fue sede de los Juegos Olímpicos fue en 1968, un evento que dejó una huella indeleble en la historia. Desde entonces, el país ha demostrado su capacidad para albergar eventos de magnitud global, consolidando su posición como un líder regional. Con instalaciones olímpicas ya existentes y una sólida tradición deportiva, México se presenta como un candidato fuerte para traer nuevamente el espíritu olímpico a sus tierras. Sigue mirando, porque en los próximos minutos exploraremos el panorama de México en el mundo olímpico. Encuentra un sitio cómodo porque este recorrido lo comenzamos ahora. En un hito trascendental, Marcelo Ebrard, líder visionario y secretario de Relaciones Exteriores de México, electrificó la esfera deportiva global en una conferencia de prensa cargada de expectativas. Allí reveló no solo la intención de México de postularse para los Juegos Olímpicos de 2036, sino que también estableció un ambicioso horizonte para el país. Este anuncio resuena como un eco de la creciente madurez y ambición de México en el escenario mundial. La competencia por la sede olímpica se intensifica, con ciudades emblemáticas como Londres, Estambul, Jakarta, Budapest, Doha, Vladivostok y Wuhan, ya en la lista de posibles anfitriones para 2036 y 2040. Esta revelación no solo es un desafío a la narrativa histórica, sino también una estrategia calculada para asegurar la presencia de México en la conversación mundial. El reloj ahora se convierte en un aliado y un enemigo para México. Con un plazo perentorio de dos años, el país debe articular su candidatura de manera meticulosa para destacar entre las propuestas globales. Esta ambición no solo habla de organizar un evento deportivo, sino de posicionarse como un epicentro cultural y deportivo que atraiga la atención del mundo. La carrera ha comenzado y México está en la línea de salida, listo para darle al mundo un espectáculo olímpico que perdure en la memoria colectiva. Para entender completamente la magnitud de esta noticia, debemos recordar la última vez que México fue sede de los Juegos Olímpicos en 1968. Aquel fue un momento histórico, donde México se convirtió en la primera nación de habla hispana en albergar los Juegos Olímpicos. Construyendo dos villas olímpicas y utilizando hoteles y apartamentos para acomodar a los atletas, jueces y entrenadores, México demostró su capacidad para organizar eventos de tal magnitud. Con la participación de 5.516 atletas de 112 países en 172 eventos, los Juegos de 1968 no solo fueron una prueba de habilidades deportivas, sino también un escaparate para la diversidad global. La prohibición de Sudáfrica debido a sus políticas racistas, la competencia de Alemania como países separados por primera vez y la participación de naciones como El Salvador, Honduras, Kuwait y Paraguay hicieron que esta edición fuera única. Pero los Juegos de 1968 fueron más que una exhibición deportiva, fueron una plataforma para la expresión cultural y social. Desde el saludo del poder negro de Tommy Smith y John Carlos hasta la introducción de controles antidopaje, esta edición marcó un hito en la historia olímpica. Aunque ha transcurrido más de medio siglo desde que México fue sede de los Juegos Olímpicos, en 1968, el optimismo resuena en las palabras de Marcelo Ebrard al afirmar que México está más que preparado para albergar otro evento de esta envergadura. Ebrard destaca que las instalaciones olímpicas previas, meticulosamente construidas para los Juegos de 1968, siguen siendo un testimonio tangible de la capacidad del país. Además, la experiencia acumulada en la gestión de un evento de tal magnitud refuerza la confianza en la capacidad organizativa de México. Este país, con su infraestructura existente, no sólo se presenta como un candidato viable, sino como un anfitrión que puede fusionar la rica historia de 1968 con las innovaciones modernas. La preservación de su lugar en el escenario olímpico no sólo es un deber nacional, sino también una oportunidad para mostrar al mundo la evolución de México como una potencia deportiva y cultural. La estrategia política exterior no sólo impulsa la necesidad de asegurar una posición en el mundo deportivo, sino también en el cultural, subrayando la importancia de los Juegos Olímpicos como un vehículo para la proyección internacional. Los Juegos de 1968 dejaron un legado perdurable en México, trascendiéndolo puramente deportivo para moldear el tejido social y cultural. Este impacto se manifiesta de manera palpable en el progreso del fútbol femenino en el país. Desde entonces, México ha experimentado un crecimiento exponencial en este deporte, con un aumento notable en la participación y apoyo a las mujeres en la escena deportiva nacional. Las estadísticas respaldan este cambio. En los últimos 54 años, el número de mujeres involucradas en el fútbol ha aumentado en un impresionante 58%. Además, el reconocimiento y aprecio por los logros del fútbol femenino en México se han multiplicado, con un incremento del 65% en la audiencia televisiva y una destacada presencia en redes sociales. Mientras México contempla su regreso a la escena olímpica, es crucial entender el panorama actual de los Juegos Olímpicos. París se alista para 2024, Los Ángeles tomará el relevo en 2028 y Brisbane será la sede en 2032. Estas fechas son certezas en el calendario, pero quede para el futuro. El hecho de que México esté considerando presentar su candidatura para 2036 o 2040, se entrelaza con la incertidumbre de los eventos más allá de 2032. La competencia incluye ciudades de renombre mundial y la elección de la sede se ha convertido en una carrera donde cada país busca destacar no solo en el ámbito deportivo, sino también en términos de infraestructura y capacidad organizativa. La elección de Brisbane como sede en 2032 no solo afecta a México, sino también a otras aspirantes como Madrid. A pesar de haber perdido algunas candidaturas en el pasado, Madrid mantiene viva su llama olímpica. La selección de Brisbane podría abrir nuevas oportunidades para la capital española y el documental explorará las aspiraciones de Madrid como sede olímpica. La competencia por ser anfitrión de los Juegos Olímpicos va más allá de la habilidad para organizar eventos deportivos, implica la capacidad de una ciudad para ofrecer una experiencia única, para ser un centro de cultura y hospitalidad. Madrid, con su rica historia y tradiciones, podría convertirse en el escenario perfecto para un futuro capítulo olímpico. El retorno de México como sede de los Juegos Olímpicos es una posibilidad emocionante que promete revitalizar no solo el espíritu deportivo del país, sino también su influencia cultural y social. Desde los días de gloria de 1968 hasta las actuales aspiraciones de Madrid, exploramos las complejidades y oportunidades que rodean la organización de unos Juegos Olímpicos. La decisión de México de postularse para 2036 o 2040 va más allá de ser un evento deportivo. Es una declaración de intenciones, un compromiso con la excelencia y una inversión en el futuro. Numerosas ciudades compiten para albergar los Juegos en estos años, como Londres, Estambul, Jakarta, Budapest, Doha, Vladivostok y Wuhan. Esta competencia refleja la creciente importancia de los Juegos Olímpicos como catalizador del desarrollo global. Mientras aguardamos el desenlace, recordamos que los Juegos Olímpicos son un testimonio de la capacidad humana para unirse en celebración y competencia pacífica. ¿De qué manera piensas que el regreso de México como sede olímpica en los años 2036 o 2040 podría impactar no solo en el ámbito deportivo, sino también en el entorno cultural y social del país? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si quieres más contenido como este, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que puedas enterarte cuando subimos un video.